Bueno, y retomamos, Juli, el contacto con vos del trabajo que han estado haciendo en este kibbutz, que es uno de los que más ha padecido este ataque tremendo. Sí, sí, como les contaba recién, las imágenes que vimos, la verdad que había un silencio en el lugar, había un silencio de la gente que recorría, éramos todos periodistas y militares, entonces no había silencio del otro lado porque se sentían detonaciones todo el tiempo, es un lugar que todavía sigue, es una de las zonas más calientes, e incluso Nelson lo comentaba en la anterior salida que hizo con vos, que anoche encontraron a un infiltrado en la zona, en un estado precario, de salud precaria, se estima que está desde el sábado escondiéndose en el lugar, por eso hoy nos recomendaban seguir a los soldados que nos acompañaban, no salir de las filas que ellos armaban, porque si bien ellos limpiaron la zona, como la llaman, como le dicen así, limpiar la zona, fíjate vos que ayer, 11 días después ya de que empezó todo, todavía había un infiltrado en el lugar, ¿no? Claro, eso tiene que ver con la inteligencia. Tenemos una nota para compartir, Juli. Dale. La mañana del sábado 7 de octubre, los artistas de Hamas entraron acá, al kibbutz Nir Oz, arrasaron con todo, al momento hay confirmados 25 muertos, y más de 100 secuestrados. De fondo gasa, a 2 kilómetros, este es el alambrado, uno de los alambrados que tiraron abajo, cortaron para ingresar, ahora está tapado, pero hasta hace tan solo pocos días estaba cortado, sobre todo esa mañana del 7 de octubre. Ahí van a ver las casas que tienen una C en la pared, es una C de clean, limpio, por ahí pasó, pasaron los soldados a registrar, eso quiere decir que ya sacaron, en el caso de que hubiera cuerpos adentro de la casa, y que registraron que no hay, que no hubiera explosivos adentro de las casas. Es una zona la que siguen registrando minuto a minuto, porque tan solo anoche encontraron a un infiltrado, que al parecer estaba desde el sábado pasado en la zona, mira la luz prendida, esto es lo que contamos siempre que duele ver, ponerle cara a las historias, ¿no? Bueno, esta es otra de las casas incendiadas, otra de las casas que quedó destrozada, mucho olor acá adentro. Mirá, acá el techo también se vino abajo, un techo de tejas, muchas de las tejas cayeron, acá hay peligro de derrumbe, así que hay que tener mucho cuidado. A veces cuando se entra a estos lugares cuesta, en un primer momento, reconstruir un poco la historia de la casa, o la arquitectura de la casa, y después reconstruir un poco quiénes vivían acá, cuántos nenes, cuántos adultos. Esta es la ambulancia, es lo primero que quemaron los terroristas cuando llegaron al lugar, esto y el auto del jefe de seguridad. Enfrente de donde está estacionada la ambulancia, que quedó solo el esqueleto, como están viendo, está la enfermería. La ambulancia está en una especie de estacionamiento techado, y al lado una fila de autos incendiados, otros que no. Bueno, Juli, con este informe que preparaste, realmente da una magnitud muy certera y real de que han arrasado con todo, ¿no? Y esta cosa que por ahí cuesta entender, y te pasaba a vos que lo decías, cómo habría sido la vida de esa familia, que había una cocina, qué estarían haciendo, era muy temprano, cómo era la cotidianeidad de cada una de esas casas con la familia. Sí, tal cual, es lo que te pasa cuando entrás, y bueno, en las casas que podíamos ver, muchas fueron incendiadas, en las que no habían sido incendiadas, y cuando recorres y mirás cómo quedó la mesa, cómo quedó la mesada, de hecho en los refugios, en muchos de los refugios veíamos que tenían placares con ropa, muchos de los refugios son habitaciones que se usan, y aparte lo usan como refugio. Y bueno, y como siempre, lo que más te sigue impactando es cuando encontrás, no sé, veíamos bolsas con pañales, o juguetes de nenes, eso que aparte vos decís, ¿dónde estarán hoy esos nenes? Están secuestrados, a muchos los mataron, entonces eso es lo que más, lo que más sí, y en una de las casas, en una de las casas, encontramos, bueno, había muchas fotos pegadas, de los integrantes de la familia, y había una carta, una carta que la habían mandado a la familia, el 10 de septiembre, cuando fue el año nuevo judío, en la que le deseaban a la familia, un buen año, y tan solo 25 días después, 27 días después, pasaba esto. Qué terrible, qué terrible. Julián, gran trabajo como siempre, te mandamos un cariño. Dale, Domi, saludos para todos. Gracias.